¡Hola, escritores! Bienvenidos a su clase de escritura con Miss Hernández. Hoy es jueves el 29 de abril. Hoy nos toca escribir oraciones usando el proceso de escritura. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a leer sobre el dinero. Y después vamos a escribir oraciones para decir, ¿qué harías tú con 100 dólares? ¿Y por qué hacemos todo esto? Porque practicando nos hace mejores escritores. ¡Vámonos a la lección de hoy! Acuérdense que esta semana estamos practicando el proceso de escritura, que es paso número uno, prepararnos haciendo lluvia de ideas. Después, paso número dos, vamos a escribir nuestro primer borrador, donde podemos hacer errores. Y después vamos a revisar paso número tres, usar la lista de revisión para revisar nuestra escritura. Ahora, después de revisar, paso número cuatro es editar. Eso significa que borramos, corregimos las cosas para hacer nuestra escritura mejor. Y después, paso número cinco al final, vamos a publicar nuestra escritura para que se vea excelente. Ahora, acuérdense que esta semana estamos leyendo el libro de Usar el dinero. Entonces, vámonos a EPIC a leerlo una vez más para que les den un poco más de ideas sobre qué es lo que puedan hacer ustedes con el dinero. Usar el dinero, por Nadia Higgins. Decisiones inteligentes. Bea ganó dinero. Ella lo ahorró. Ahora quiere usarlo. ¿En qué? Materiales de artes nuevos. Bea y su mamá van a la tienda de manualidades. Esas son cosas que puedes hacer con las manos. Bea compra. Ella tiene diez dólares para gastar. Los marcadores cuestan cinco dólares. El papel cuesta dos dólares. ¿Bea tiene suficiente? Sí, le sobran tres dólares. Ella puede comprar acuarelas. O puede ahorrar su dinero. ¿Y qué hizo? ¿Qué es lo que hace Bea? Ella lo ahorra. En su alcancía de marranito. De esta manera, ella tendrá más después. Ella puede ahorrar para comprar un caballete. Bea tomó decisiones inteligentes el día de hoy. Ella usó su dinero. Ella usó su dinero y también la ahorró. Y colorín colorado, nuestro cuento ha terminado. Y acuérdense que estamos usando este libro para hacer nuestra lluvia de ideas. Entonces, ¿están listos? Necesitan su cuaderno para comenzar nuestra lluvia de ideas. Entonces, vayan por su cuaderno, vayan por su lápiz preferido. Vamos a comenzar todos a hacer nuestra lluvia de ideas. Entonces, nuestra pregunta para prepararnos es, ¿qué harías con cien dólares? Es mucho dinero. Entonces, nuestra lluvia de ideas. Yo sé que ustedes quieren hacer muchas cosas con este dinero. Y vamos a escribir todas las cosas que quieren hacer. Acuérdense que nuestra lluvia de ideas va a ser de un lado. Ponemos así. Ponemos el signo del dólares. Tres y cien y ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo con cien dólares? Aquí está la pregunta. ¿Qué haría con cien dólares? ¿Verdad? Entonces, escriban esto en el medio. Es un poco diferente como el de ayer, pero no se preocupen. Vamos a hacer lo mismo. Hagan su círculo. Y quiero que hagan por lo menos tres cosas que puedan o que quieran hacer con cien dólares. A lo mejor tú has querido hacer algo y no has podido. Pero ya que tienes cien dólares imaginarios, ¿qué es lo que te gustaría hacer? Ahora, puedes comprar el lado como ese niño. Puedes ir de compras con tus papás y les puedes comprar un vestido. O a lo mejor a tu mamá, unos zapatos a tu papá o un juguete para ti, una bicicleta como la que yo me quería comprar, pero fui al cine mejor. Y también puedes ahorrar dinero o también le puedes dar dinero a alguien que necesite, ¿verdad? Ahora, cuando tú le das dinero a alguien o a una causa, como a la iglesia o a los animales que no tienen de comer, entonces, si tú haces eso, se le llama donar. Cuando tú das dinero y no te dan nada de regreso. Eso es bueno hacer, chicos. Entonces, puedes hacer muchas cosas con tu dinero. Y ya que tengan su lluvia de ideas, vamos a ver. Entonces, aquí quiero que pares el video y que escribas tus tres cosas preferidas que quieres hacer con tus cien dólares. Y ahorita te veo después que termines. No olvides otra vez ver el video para ver lo que vamos a hacer después. ¡Excelente! Entonces, si ya regresaste, es porque ya tienes tus tres cosas que quieres hacer con tus cien dólares. Entonces, no olvides. Tienes que tener uno, dos, tres cosas mínimo. Y vámonos a nuestra escritura. Ya nos preparamos. Entonces, vamos a ver unas palabras que nos pueden ayudar para comenzar a escribir. Aquí está la palabra gastar. Dinero, juguetes, bicicleta. Primero, yo, ahorrar, usar, ropa, carro, zapatos, pudiera, donar, comprar, comida, último, juegos y también. Estas son algunas palabras que pueden utilizar ustedes en su escritura. Y esto es también parte de nuestra preparación. Entonces, ya que tengas tú, tu lluvia de ideas, y tengas tus, todas las cosas que quieras hacer con los cien dólares, entonces ya estás listo para comenzar a escribir. Entonces, vamos a ver aquí las, las instrucciones. Y se termina las oraciones para decir qué harías con cien dólares. Revisa tu escritura y haz un dibujo. Igual como hicimos juntos ayer. Entonces, vámonos otra vez a nuestra escritura, que está aquí. Vamos a usar nuestra list, nuestro cuaderno, y nuestro lluvia de ideas para comenzar a escribir. Entonces, ¿cómo comenzamos? Acuérdense que la pregunta es, ¿qué harías con cien dólares? Esa es la pregunta. Entonces, tenemos que responder en oraciones completas. Entonces, vamos a comenzar. Todos juntos. Si yo tuviera, y no olviden usar mayúsculas. Si yo tuviera, si dólares, yo, ok. Aquí va a ir la primera cosa que hicieras tú con tu dinero. Escoge una de las tres cosas que hicieras tú y vas a escribirlo aquí. ¿Qué hicieras tú? Con tus cien dólares. Ahora, ya que escribiste tu primera cosa, ¿qué vas a hacer? Tu primera actividad. Entonces, vamos a seguirle con la segunda actividad. ¿Qué más quieres hacer? Ahora, si sabes que ya no tienes suficiente dinero para hacer tu segunda cosa o segunda actividad, puedes parar ahí tu escritura. Pero si te sobró dinero o quieres hacer otra cosa con el dinero, también vamos a ponerlo aquí. También, que es una palabra de secuencia, también yo, y aquí le sigues con tu segunda actividad o segunda cosa que hicieras tú con tu dinero. ¿Qué más puedes hacer con tus cien dólares? Y vámonos a nuestro último, la última oración. Por último. Por último. Por último. Coma. También, después de. Una coma después de también. Y vamos a usar nuestra segundo, no, tercero, perdón, tercer actividad de lo que hicieras tú. ¿Cuál es la última cosa que hicieras tú con tu dinero? Ok. Escriban las tres cosas ustedes aquí en este espacio que hicieran ustedes con sus cien dólares. Acuérdense que ustedes tienen que tener tres cosas aquí para poder escribir esto. Si necesitas más tiempo, no olvides de parar el video para completar tu lluvia de ideas y después tu escritura. Ahora, vámonos. Después que ustedes escriban sus tres cosas que quieran hacer con los cien dólares, o si ya sabes que no tuviste suficiente dinero para hacer todas las cosas, puedes hacer dos o una cosa que quieras hacer. Pero mínimo necesitamos dos cosas, ¿ok? Haz al mínimo dos. Entonces, vámonos a revisar tu trabajo. Entonces, ya que termines, no olvides usar esa lista de revisión para revisar que tu trabajo esté perfecto. Entonces, vamos a ver. Dice, vuelve a leer tu escritura. Usa tu lista de revisión para revisar tu trabajo. Después que terminen su escritura, después que terminen esto, quiero que lo lean y quiero que te preguntes, ¿lo entiendo? Si lo entienden, están bien. Si no lo entiendes, entonces, bueno, trata de leerlo otra vez y agrega o quita las palabras que no necesitas para que se pueda entender. Eso es muy importante. Es lo más importante de todo ese trabajo que le puedas entender a tu escritura. Y después, vamos a revisar si tienes letra bonita. ¿Cómo te fue en tu escritura? ¿Escribiste bonito? Aquí está tu escritura. Chécala. Revísala. ¿Cómo te fue? ¿Usaste tu dedo para las palabras? No olvides también hacer eso. ¿Puntuación? A lo mejor enseñaste esa emoción y quieres poner unos puntos de emoción en tu escritura. Porque son muchos dineros, ¿verdad? Entonces, a lo mejor te emocionaste sin gastar algún dinero. O también un punto final. ¿Tienes mayúsculas? ¿Dónde deben de ir? No olvides revisar tu escritura por mayúsculas. Y por último, no olvides poner la fecha de hoy. Ok, estamos a abril 29 de 2021. Ok, ya pusiste la fecha. Excelente. Y por último, hiciste tu mejor esfuerzo. ¿Qué crees tú? ¿Le entiendes a tu escritura? Muy bien. Ahora ya estamos en el paso número 4. Hicimos el 3. Revisamos y editamos. Si algo no está bien o no lo entendiste, es importante que en este papel que estás haciendo ahorita, el primer borrador, que borres y corriges tus errores. Y cuando termines, no olviden de hacer su dibujo también con lo que hicieron el día de hoy. ¿Qué es lo que harías tú con siéndoles? No puedo esperar para ver el trabajo de todos. Entonces, no olviden colorear después que dibujen y revisar su trabajo. Ahora, si estás feliz con tu trabajo, tómalo una foto y me lo envías. O a tu mesa. Y es todo por hoy, chicos. Nos vemos mañana. Hasta luego.